Este programa llega gracias a Claro Hogar, porque ya lo pasado, pasado. Subtitulado por Jnkoil Hoy en Top Gamers Presentamos los juegos estrenados esta semana Y una lección de compañerismo de parte de League of Legends Claro, presente en su Smart Center un equipo de HTC espectacular También los últimos comerciales del Playstation 4 antes de su lanzamiento En el bloque de acceso 5, Sian nos presenta las últimas novedades Y un nuevo video de Run Escape Ryu Sakai presenta Copelli en el anime de esta semana Y nuestro video de Halloween en Arequipa 2013 Así que coge tu disfraz y ponte la peluca que ya comienza Top Gamers Es Legendary Collection 4, el mundo de Joy Con el Espadachín de la Llama Azul Formación Fénix de la Dama Artía Y Carta del Último Deseo Cartas completamente nuevas para el juego de cartas coleccionables de Yo-Gi-Oh Más un sorprendente tablero plegable Y 5 Megapacks con algunas de tus cartas favoritas usadas por mí Este es su plan de Mike y la hermosa Mike Estas son 5 de 4 cartas en total Incluyendo un montón de asombrosas cartas foil Legendary Collection 4, el mundo de Joy ¡Nos vemos en las finales! Solo Claro podría traer algo así ¡Apúrate! Y no dejes pasar estos super smartphones a un precio increíble Desde 299 soles en prepago Además, te damos un bono de 100 megabytes Más 30 soles Para hablar a cualquier destino nacional Si eres Claro Prepago ¡Eres Promo!